se realizó la semana 5 de actividades y el Águila de Veracruz se enfrentó a Olmecas de Tabasco en duelo que mantiene la disputa por el cuarto lugar del estándar en busca del playoff de la liga mexicana de softball femenil las gloriosas al igual que en la semana 2 tuvieron cuatro juegos contra Olmecas de Tabasco dos de visita y dos de local y ganaron tres por una derrotan con lo que se mantienen en la pelea por el cuarto lugar ante las mismas tabasqueñas ahora con marca de 500 de porcentaje con 10-10 el primer juego de visita lo perdieron y ganaron el segundo y de local ganaron los dos este fin de semana después de que habían sufrido cuatro derrotas consecutivas el ABC mantendrá en casa esta semana seis para cerrar de local el torneo regular y esperar los números en busca del playoff al cual entran los primeros cuatro equipos la lanzadora cubana Julián Tornés estuvo a punto de hacer el sin hit ni carrera pero en la séptima y última entrada le rompieron el ensueño habla Alejandra Casas receptoras del equipo si hemos jugado contra porque la selección he jugado contra cuba y si tenemos un juego y le hice un hit pero de la química de catcher y pitcher al principio era difícil porque tenemos diferentes costumbres como como me muevo en la caja como atrás de ángulo como estoy recibiendo la rotación y porque es zurda también o sea se le rota más que una derecha y yo creo que es nomás creyendo en cada una y teniendo la confianza que yo le voy a ayudar en todo lo de que ella tire y si a veces ella se siente como que no está confiada bueno yo voy a ir a hablar con ella y le voy a decir oye como nomás tira o sea no es tan difícil porque ya lo has hecho toda tu vida y nomás decimos que sí o a veces nomás marco tiempo y nomás para marcar tiempo para desquitar como presión del juego y a veces le hablo en inglés o le hago una pregunta en inglés y ella dice qué y nomás nos reímos y como para sacar estrés o sea para que el juego no sea tan tan serio tampoco RTV Más Deportes Edgar López Herrera